Quitándose el sombrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si los niños quieren ir de visita, el sol brilla ¡Osto! ¡Abre la puerta! ¡Ya! ¡Mejor no jugar con nosotros! ¡Ups! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Ya desaparecí! ¡Wow! ¡Si me ves, ya no me ves! ¡Si me ves, ya no me ves! ¡Si me ves, ahora ya no! ¡Pero nadie puede ver y no me pueden ver! ¡Oso! ¡Oso! ¡Uy! ¡Uf! ¡Y qué bueno que no me dio! ¡Pero a quién! ¡Ahora que le enseño! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡A él le va a gustar! ¡Conejito! ¡Conejito! ¡Deja las zanahorias! ¡Mejor bailemos! ¡Ah! ¡Ahora a ver a quién más le enseño! ¡Suscríbete! ¡Sabia! ¡Y todo elcks! ¡En eso! ¡Suscríbete! ¡Y todo el gusto sep Verkehr a la ayuda! ¡Uf! ¡No! ¡Pero si solo te quería ayudar! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Por favor, sírvanse! ¡Oh! ¿Qué quieren que haga con todo esto? ¡Vamos! ¡Pueden comerse todas las moras! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Pero qué pasa! ¡Cuando me porto bien, pues nadie se da cuenta! ¡Ups! ¡Pero qué desastre! ¡Y yo no fui! ¡Oso! ¿Quién hizo todo este caos? ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Listo! ¡Jugaremos escondidas! ¡Jup! ¡Vamos! ¡Alguna! ¡Pero que desastre! ¡Pero que desastre! ¡Ap! 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 ¡Pero deDe! ¡Ceo! ¡Ap! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, muñequitos lindos, vamos a ver unas caricaturas. Y no solo verlas, vamos a aprender mucho. Y, vamos a descubrir. ¿Creen que las caricaturas son solo bromas y chistes nada más? No, no lo son. Hay algunas que quieren enseñar algo bueno. Enseñan. Pero otras ni enseñan ni nada. Hay unas que explican la diferencia entre el bien y el mal. Otras son solo ji, 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 ja, ja. Sin lección. Y ahora, veámosla. Esta lluvia moja hasta las ganas de aprender. Y, vámonos a casa de oso. Tendré que hacer lo que sea. Y poder mostrarles la diferencia entre el bien y el mal. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hurra! ¡Aquí sí funcionan las caricaturas! ¡Gracias! 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 ¡Pero esto está mal! ¡Esto no está nada bien! Esto, sí que no enseña nada Esto, sin palabras ¿Qué es esto? Sí, con esta no aprendimos nada bueno Pero está mucho, muy chistosa ¡Bien! Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vídeos animados escogeré Presione el micrófono Masha y el oso sí ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!